Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto saludar a quien fue homenajeada en esta ocasión, a Elidette García López, mujer por la lucha de los derechos también de las féminas. Y muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias, Frenica, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, pues un honor tenerte aquí. Y primero que nada, o sea, platícanos un poco de quién eres tú, de tus luchas, y un mensaje que le quieras decir a todas estas mujeres que a veces se han quedado calladas por el simplemente no tener el valor, o más bien las herramientas, para salir y ejercer su derecho. Bueno, soy Elidette, soy originaria de la Ciudad de México, pero hace seis años hice en Michoacán, digo, mi trinchera de lucha. Llevo siendo activista más de 13 años, muy chiquita. Y en el activismo por los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos en general. Llevo ya muchísimos años, pero sobre todo creo que esta conciencia feminista viene como de un núcleo familiar que me permitió pensar críticamente, que me permitió tener espacios de reflexión, y de una madre muy rebelde y muy echada para adelante en un contexto muy machista. Y bueno, en esta ocasión pues mencionas mucho a la familia, pero las personas en este caso que no cuentan con el apoyo familiar, ¿hay algunas instituciones que pueden ayudarlas que no sean gubernamentales? Yo creo que en el feminismo y en esta lucha, y ayer lo decía mientras me daban la presea, las amigas, ¿no? Esto de la consigna de las amigas salvan, las mujeres que nos rodean también se vuelven parte de nuestra familia, y esta red de apoyo que muchas veces es mucho más importante que incluso pudiera acceder a una institución en cierto momento, ¿no? Creo que las amigas son las que arropan las luchas, las que arropan no solamente los sueños, también los dolores y las agonías, y rodearse de mujeres que te permitan no solamente luchar por tus derechos, sino también tener espacios seguros, tener espacios de cuidado, es lo que hace la diferencia en muchos sentidos para las mujeres y para las niñas. Y bueno, en esta ocasión dices, Michoacán se ha convertido en una de mis trincheras. ¿Qué te ha dejado Michoacán? ¿Qué te ha dejado en sí la población michoacana? Porque bueno, allá en Ciudad de México, para nosotros es como el boom, ¿no? Pero, ¿te vienes para acá? Pues, yo me vine muy motivada por el estudio de la violencia, del crimen organizado y del debilitamiento de las instituciones y el Estado de Derecho, pero yo me enamoré de Michoacán. Yo venía seis meses y me enamoré no solamente de la cultura, de la cultura histórica de resistencia, sino también de la comida que es maravillosa y de las mujeres más increíbles que he conocido y que me han permitido construir con ellas esta trinchera feminista de lucha. Y creo que Michoacán, además, es un Estado que te permite visualizar de formas muy claras cómo las afectaciones al debilitamiento del Estado y las crisis de derechos humanos afectan diferenciadamente a las mujeres y a las niñas. Y, bueno, Michoacán no solamente se volvió, mi casa también se volvió esta otra familia que formé con todas estas mujeres maravillosas e increíbles con las que he trabajado tantos años. Y, por ejemplo, en esta ocasión mencionas el crimen organizado. Pues hay mujeres que también por las mismas necesidades o de que las orillan totalmente a ejercer también parte del crimen organizado y ya sea como sicarias, ya sea también como en el ámbito sexual, pero en esta ocasión hay este apoyo también entre las mismas feministas para que, pues sí, simplemente apoyarlas y que no se involucren en esta situación. Pues el aumento de las violaciones a derechos humanos, de las graves violaciones a los derechos humanos que está muy en el contexto del incremento de este tema de la guerra contra el narcotráfico que afecta de forma diferenciada. Lo que ha dejado de manifiesto es que con las mujeres hay una violación que poco se entiende y poco se estudia con este efecto diferenciado, por ejemplo, de esta guerra contra el narco. Las violaciones, por ejemplo, como desplazamiento forzado, la desaparición de personas, la trata de personas y otras graves violaciones afectan a las mujeres de una forma desproporcional. Por ejemplo, justo ayer platicábamos durante la presea cómo el crimen organizado no solamente desplaza familias enteras y muchas veces asesinan a los hombres de esas familias, entonces son las mujeres las que se quedan, las mujeres son las que encabezan las brigadas nacionales de búsqueda, las brigadas estatales de búsqueda, las mujeres también, como bien lo decías, también son víctimas de estas otras graves violaciones como la trata o la desaparición. Ayer también mencionaba que si bien vivimos en un país con más de 80 mil personas desaparecidas, de ellas 20 mil son mujeres, pero de esas 20 mil la mayoría son niñas, son niñas que van entre los 15 y los 19 años. Entonces estas afectaciones diferenciadas hablan de este contexto en el que la violencia también vuelve a los cuerpos de las mujeres y las niñas los bastidores. Y bueno, en esto de la lucha ha hecho mucho movimiento, manifestación, pero para muchos es muy mal visto. ¿Qué mensaje le podrías dar a la ciudadanía en este aspecto? De que, porque es un tabú eso, o sea, se ha vuelto un tabú, de que las llaman de todo. Bueno, primero les invitaría a conocer el marco de derechos, los derechos humanos, los derechos humanos establecen el marco internacional, que la manifestación es parte de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres. Manifestarse incluso los vidrios rotos, incluso los grafitis y las pintas, no son actos de violencia y así lo establece el marco normativo reconocido por Naciones Unidas. Esos son partes de lo que las Naciones Unidas mismas llama manifestaciones pacíficas. Entonces les llamaría siempre a tener esta sensibilidad de lo que está pasando a la mitad de la población y que las mujeres no nos enojamos solamente porque ese día se nos ocurrió, sino porque hay un contexto de violencia sistematizado y muchas veces invisibilizado. Entonces les llamaría a ser mucho más sensibles, pero también a no deshumanizar a las mujeres, porque el tema de no entender la violencia contra las mujeres es no vernos como iguales, es ver que nuestro sufrimiento, nuestro dolor es mucho menor o es menos, digamos, urgente de atender. Entonces cada vez que hay estas como indignaciones, porque las mujeres luchan, también hablan de cómo nos están viendo como sujetas, también hablan de cómo nos ven como personas y que nuestro dolor vale menos, nuestra rabia o la inseguridad a las que estamos expuestas. Tú como activista en esta ocasión, ¿llamarías que, por ejemplo, los padres de familia le inculquen eso a sus niños? O sea, y no solamente a las niñas, sino que también a los niños del momento de respetarlos, porque también ya con esta diversidad de géneros de que a veces los niños se sienten identificados ya como niñas y es otra situación también muy compleja en estos aspectos. Yo creo que las infancias ahora están viviendo un momento muy bello, porque les están permitiendo romper con todas estas posturas tan recalcitrantes y conservadoras y además las estamos, yo creo que, llenando de un marco de derechos humanos. Yo creo que las niñas que conocen sus derechos, los niños que conocen sus derechos, van a generar estas nuevas sociedades y espacios que yo espero, y estoy muy esperanzada de esto, que sean mucho más protectoras, mucho más cuidadoras y que tengan que sufrir y padecer mucho menos. Aunque el contexto de repente no pareciera tan esperanzador en términos generales, y sobre todo en nuestro país y particularmente en Michoacán, por el tema de violencia y por otros temas, creo que las niñas ahora están muy claras de que merecen una vida libre de violencia, de que es su derecho y de que todas tenemos alrededor la obligación de respetar y promover esos derechos. Y bueno, ya en esto de la presea Amalia Solórzano, pues tú en este aspecto que fuiste seleccionada, que fue una de que el gobierno de Morelia quiso hacerlo como un tipo homenaje y fue de este homenaje, pero tú cómo te sientes, qué fue tu sensación, pues cuéntanos más como en el ámbito emocional. Estaba muy conmovida, muy conmovida porque una nunca lucha o yo jamás en la vida he luchado para recibir ningún reconocimiento. Y la verdad es que yo no quería postularme, pero una amiga estaba como insistiendo mucho y luego ella empezó a movilizarse y después ya dije, bueno, ya me toca hacer lo propio. Pero me siento muy agradecida, me siento muy arropada, me siento tan parte de estas mujeres tan maravillosas que luchan, de mujeres de diferentes generaciones. Siempre digo como nuestras históricas y las mujeres contemporáneas, pero también tengo compañeras muy pequeñas. Siempre hago referencia a una de estas niñas que tanto me inspira, que ganó su primer amparo en la secundaria para poder llevar pantalón en lugar de falda. Muy inspirada en todas las cosas que ha aprendido con nosotras. Y me siento muy motivada también para seguir haciendo cosas. Ayer decía que recibía la presea con mucho cariño, pero también con mucho dolor y rabia. Porque las condiciones de las mujeres, en esto de aplanar las curvas que tanto se ha puesto de moda, no se están aplanando las curvas de ninguna de las formas de violencia contra las mujeres. Y eso habla también de que las políticas se están quedando cortas para poder enfrentar esta problemática. Efectivamente creo que falta trabajar tanto con las instituciones como en el ámbito más humanitario. Porque solamente yo creo que quien lanzan iniciativas o quieren generar desde otro ámbito, también con el ámbito del aborto y que para muchos es muy diferente ese contexto a como lo dicen las autoridades. Y yo creo que como dices tú, necesitan mejorar, necesitan echar un vistazo y simplemente escucharlas. Y escucharlas y no nada más a lo que piensa unos cuantos. Y también yo creo que hace falta que conozcan el marco de protección de los derechos humanos a nivel internacional. México tiene la obligación, porque los ha ratificado, de respetar, garantizar, promover y defender los derechos. Entonces creo que hace falta hacer esta homologación de los derechos. Tenemos normas muy avanzadas, tenemos leyes muy sofisticadas. Lo que hace falta es que en la implementación, en la designación, en el diseño de las políticas públicas, se retome esto y se haga una realidad. O sea, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia no es una consigna solamente de las marchas. Es un derecho humano reconocido en la Convención Belén-Dópara desde el 94. Y luego después ya nuestro marco normativo, adoptado en 2007, por ejemplo, y después ahora con las alertas de género, que viene a reforzar, y que hace evidente que este derecho está siendo sistemáticamente violentado. ¿Algo más que gustas agregar? Pues nada, les invitaría a todas las mujeres, a abrazar a otras mujeres, a apoyar a otras mujeres, a luchar con otras mujeres y a transformar todos los días sus entornos. Creo que el feminismo es una práctica cotidiana, es una praxis de todos los días y es una praxis que nos lleva a las mujeres a tener espacios y vidas mucho más dignas. Y no es exageración, ¿verdad? Y no es exageración, pero ni un poquito. Muchísimas gracias. Pues bueno, ella fue Eliet García López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!